La Plataforma Ciudadana por el Futuro de Linares ha pedido a los partidos políticos que el acto de pegada de carteles que esta noche inicia la campaña en toda España se suspenda en Linares y en su lugar se ocupe este espacio temporal con la reivindicación general y unánime de la ciudadanía hilarese que es la lucha por el futuro de Linares cuyos objetivos son cumplimiento del Plan Linares Futuro, sesión de los activos de Santana Motor, plan de reindustrialización, plan estratégico de la Nacional Cuarta, plan estratégico de la Universidad, viabilidad del puerto seco, ramar ferroviario de Linares, vadollano y movilizarnos de forma pacífica y permanente hasta conseguir que en Linares el paro deje de ser una lacra para nuestra ciudad. Esta postura que afortunadamente respaldan todos los partidos mayoritarios con representación en la Plataforma Ciudadana no significa en ningún momento que Linares esté en contra del sistema ni mucho menos en contra de la democracia. Pero sí hemos creído oportuno aprovechar este momento para decirle una vez más a las tres administraciones implicadas que el problema de Linares ya llega a cotas inaguantables y no podemos seguir callados. Igualmente la Plataforma pide a la ciudadanía que el acto responsable de ir a votar cuando toque no se lo salte nadie. Las opciones serán como siempre amplias y variadas pero la participación ciudadana tiene que ser responsable y demostrar que nosotros sí sabemos estar. Este es el cartel que esta noche pega Linares, al menos mayoritariamente. El que lo entienda de otra manera puede pegar lo que quiera. Gracias. Gracias.